Tras las fuertes críticas tanto al sector privado como a la representación laboral por el leve aumento al salario mínimo aprobado sin el acompañamiento del gobierno, el presidente de ANEP retó a demostrar un supuesto pacto debajo de la mesa. Veamos. El representante de la gremial empresarial privada del país reaccionó molesto a las duras críticas de la clase trabajadora y sindicatos por el porcentaje de incremento al salario mínimo aprobado por la parte patronal y laboral. Ahora están amenazando con oponerse porque no se salieron con la suya. Yo creo que el momento de los caprichos, de la mala crianza, de los berrinches, deben de ponerse a un lado. El presidente de la ANEP también salió al paso de los señalamientos en contra de la representación laboral que votó a favor de la propuesta del sector privado, a quienes han calificado de traidores y negó que haya existido algún acuerdo, a pesar de que los trabajadores lo reconocieron ante nuestras cámaras y no solo eso, también expresaron no representar a los trabajadores. Yo no digo que soy representante de los trabajadores, a mí el ministerio me certificó que era representante cuando hicieron el escrutinio de elección. Si es cierto, tendrían que sustentarla con hechos concretos y los retos a que lo hagan. Es un insulto a la clase trabajadora, a los sindicatos, y es un insulto para nosotros. Esto demuestra las tácticas sucias cuando no se tienen argumentos. El gobierno está molesto porque no hemos tomado acuerdo con ellos. Ah, o sea que hay acuerdo con la empresa privada. ¿Quién nos lo han visto, pues? ¿Quién nos lo han visto ahí? Pues no hemos votado, pues. Cometieron a votación y hemos levantado la mano. Y aquí no es pecado. ¿Y a quién dice que representa? A los trabajadores. Por ahora, el entreproyecto de ley será analizado por el gobierno en espera de una posible observación o aval para su aplicación.